Y después cuando le he tratado de pedir el documento, obviamente tiene que pedir autorización para enviarlo, y cuando le cuento más o menos que a mí me han conversado que dice ese documento, él me dice, la FIFA consultó a Conmebol sobre el estadio, y este le contestó que está activo, por lo que FIFA decidió que el partido se juegue ahí. Eso es lo que me ha contestado el secretario de la Federación Federal de Fútbol, y yo he conversado con una persona que ha estado al interior de la Virena, que es una autoridad también que está en la Virena, y lo que me ha dicho es que la carta dice algo como que, como muchos países han incumplido el reglamento de entregar la relación de los estadios 90 días antes, lo que ha hecho la FIFA es consultar a la Confederación, y la Confederación hará obviamente el visto bueno para el estadio de Boca. Ese es el procedimiento que se ha dado, y la carta la firma, según lo que me dice esta persona que ha leído la carta al interior de la Virena, que la firma la secretaria adjunta de la Federación Internacional, o sea de FIFA, ¿no? Bueno, Luis Enrique, en todo caso, por eso estábamos apreciando la fotografía del ingeniero Antonio García Pai, que se encuentra en Argentina, y estaba justamente la bombonera, un poco que ya tenían un adelanto de esta información que todavía, o sea, no se ha hecho oficial, o sea, a pesar que ya estamos recogiendo tu dato, obviamente con una base que tu experiencia y tu trayectoria la puede reafirmar, puede reafirmar, pero, o sea, oficialmente no. Seguro va a salir en los próximos minutos. Seguro va a salir en los próximos minutos. Lo que yo he escuchado de Argentina, porque últimamente estoy escuchando las redes de Argentina, obviamente para seguir un poquito de lo que ellos piensan, un dirigente dio a conocer de que si la FIFA autoriza el estadio de Boca, tendría que, sinceramente, Argentina todavía decidir entre los estadios que tienen, ¿no?, habilitados, que son el Monumental, el de Boca ahora, el de Rosario, que sabemos que está habilitado, el de Córdoba, que está habilitado, ¿no? Pero obviamente, pues, todo va a indicar que va a ser el de Boca por algo han peleado tanto en inscribirlo, ¿no? Perfecto, Luis Enrique, ¿algún dato más? No, no, por el momento no. Llegó por aquí Ramón Miflin, este, obviamente, todo el mundo separando pasajes, todo el mundo preocupado porque el estadio es más chico. Se habla de que en Argentina que nos podrían dar la tercera bandeja del estadio de Boca, en donde habría más o menos 4.500 espacios para los peruanos. Pero, reitero, esto no está confirmado, es lo que maneja, o lo que está manejando la prensa argentina, pero obviamente hay que esperar la decisión de los organizadores a ver cuántos espacios le dan. Si le dan a la tercera bandeja, dicen los argentinos, hay 4.500 peruanos ahí que pueden entrar. Si le dan el codito que ellos denominan, darían solamente 1.500. Vamos a ver qué deciden allá en Argentina con respecto a la capacidad que le pueden dar para la hinchada, para la gente de Perú, tanto que viaja para allá como los que viven ahí. Bien, gracias a Luis Enrique Negrini. A ver, entonces, al público que nos está siguiendo en Radio Ovación, en el Facebook... Lo repito, Ricardo, perdón, en esta hora de la tarde, oficialmente, aún no se sabe... Pero, pero ya... Evidentemente es al 99.9% que se juega ahí en la bombonera, pero hay que esperar igual el documento oficial. Esto me hace acordar un poco a las elecciones últimas presidenciales... De PPK. Claro, que se tuvo que esperar hasta el último instante para... Se sabía, ¿no? Pero faltaba... Peleaban por unos votos, otros votos. Bueno, la cosa es que parece que la tendencia va a que se juegue en el estadio la bombonera. ¿Qué piensa el público? ¿Va a influir esto o no? ¿Qué nos dice el público de Radio Ovación conocida a través de las redes sociales? Es importante, Ricardo, saber qué piensa la gente y saber qué piensa Gareca, qué piensan los jugadores. Yo pienso que Gareca y los jugadores van a jugar donde le diga la FIFA, la Comebol, donde la Argentina decida. Y al final, al final tiene que tener la confianza, el compromiso de hacer un partido inteligente. Ricardo es lo que debe primar. Después, todo lo que se genera en torno a esta decisión, pueden ser comentarios de los periodistas, sobre todo argentinos, más que de acá. Pero los jugadores tienen que estar concentrados en enfrentar a una Argentina angustiada, ansiosa. Ojo a lo que dice Capa, Ricardo. Capa ha dicho, el esténico de la U, no es cierto, Ángel Capa, que una selección que tiene a tres entrenadores en 16 partidos, merecería quedar fuera del Mundial. ¿No es cierto? Así que creo que la Argentina está metiendo una olla de presión que está destapado y creen que la bombonera no va a ganar. Yo creo que la selección ha sido un partido inteligente. Donde se juegue, esté capaz de hacer un buen partido. Lo que sí me llama la atención es que, a pesar que este escenario, por ejemplo, ha tenido una serie de situaciones extrafutbolísticas que han ocurrido, como fue, por ejemplo, el Clásico del 2015, en Copa Libertadores, donde lanzan gas pimienta, y ha habido antecedentes a pesar de todo esto. Yo te decía, Ricardo, antes del programa, el tema de Cristal Boca, Boca y Cristal. Todos fueron a la comisaría detenidos, menos Meléndez, en una gresca descomunal, un partido de Copa Libertadores, donde la U se vio beneficiada con ese resultado ante Cristal y Boca, en el año 71, como bien apunta acá Diego. Entonces, tú me dices, pucha, muy antiguo. No, pero es un estadio que ha sido, evidentemente, protagonista de ciertos hechos polémicos. Bueno, hay jugadores peruanos que conocen bien la bombonera. Solano, Solano es uno de ellos, y otro, Julio Meléndez Álvarez Calderón. Bueno, hola Ricardo, dice Miguel Ángel Alcedo Ruiz. La bombonera no estaba inscrito, sin embargo, la presión argentina influyó y sus dirigentes pesan. Igual, vamos a ir a ganarles. Estamos con Julio Meléndez. Justo hablaba de Meléndez, ¿no es cierto? Quien fuera figura en el fútbol argentino con Boca, y que conoce mucho esta cancha, la cancha de Boca, que terminó aplaudiéndolo en muchas jornadas. Don Julio, ¿cómo está? Esto es Radio Ovasión. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Ovasión. Para mí es una gran satisfacción dirigirme a toda la afición. Don Julio, usted que ha sido un futbolista referente a nuestra selección, que ha sido crack reconocido a nivel internacional, y que conoce también este escenario, que ya se está confirmando que va a ser la bombonera, que va a albergar el partido entre Argentina y Perú. ¿Puede influir la cancha, don Julio, para ese partido clave que vamos a tener en esta jornada doble, la última? Yo pensaría que la cancha no juega. Nos estamos haciendo un hito de la cancha. Yo creo que el Perú está en alza. Es la presión de ellos, Argentina sobre todo. Yo creo que la cancha más linda del mundo es la de Boca Juniors, en la que he tenido la dicha de jugar yo, Solano, Pérez, Lucho Lafuente. Yo creo que la cancha no va a jugar. Vamos a jugar 11 contra 11. Se hace un hito y yo creo que la cancha de Boca es la más linda del mundo, la mejor que el Real Madrid, que la de Barcelona, que el Estadio Nacional, con todo respeto. Nosotros tenemos que salir a jugar en esta alza que tenemos, estos partidos que hemos ganado. La cancha nos la pueden poner. ¿Qué hubiera pasado si nos ponen en una cancha de provincia? También hubiéramos piteado. No, dejémonos de pitear. Yo creo que a los muchachos no nos hagamos trauma porque somos 11 contra 11. Se vive la alegría, la felicidad. No va a jugar Boca. Va a jugar la selección peruana con la selección argentina. Argentina. Y eso es lo más lindo, jugar ahí en la cancha con 60.000, 70.000 almas, como jugaba yo, que se llenaba. Y dejémonos de la cancha, vamos a salir, no estamos poniéndole presión también a los jugadores en esto. Y la cancha de Boca, la cancha de Boca, la cancha de Boca para todos. Don Julio, ¿cómo está? Un placer saludarlo. Michelle Ancuro saluda. Tuvimos el gusto una vez de compartir también ahí en Córdoba con la selección de la Copa América. De ser una nota muy amplia. Un gusto con usted nuevamente. A ver, yo le quiero preguntar, ¿por qué cree que los argentinos deciden llevar el partido a la bombonera? ¿No es cierto? Por un tema de presión. Por esta presión puede, como usted señalaba, puede jugar, evidentemente, de repente en contra de Argentina, no solamente en contra de Perú. ¿Por qué los argentinos están con la idea de jugar a la bombonera? Explíquenos un poco eso, cuál es su... Bueno, la idea de ellos, de los dirigentes de la Federación Peruana, igual, nosotros salimos del Nacional y fuimos al Monumental. Es lo mismo, ellos tienen que buscar su prioridad en la cancha, pero la cancha no juega. Y eso que me preguntan todos desde la cancha, la cancha de Boca es la más linda. Y para nosotros es más reducida. Ajá. Es una cancha más chica que yo creo que nos puede convenir a nosotros, porque la del Monumental, la de River es más grande, más ancha. Y la de Boca está bien, la presión, pero todos tenemos que gritar, ¿no? Por Perú y por Argentina. Pero nosotros, en estos momentos, creo que estamos pasando por una alza tremenda. Y el miedo de ellos, donde nos lleven, tenemos que jugar. Desgraciadamente esa es la presión. Pero le echan mucho a la cancha de mis amores, mi casa, de que es contradicho. Nosotros con dos goles de cachito los eliminamos a ellos. Y hemos jugado, Perú juega creo mejor en canchas chicas y sobre todo la de Boca Junior. Es una satisfacción para los jugadores de jugar y puedan decir, ya jugué en la cancha de Boca, que es linda. Pregúntenme a Solano, pregúntenme a Pereda, a Lucho Lafuente, a Bailetti, a todos los que hemos estado ahí, es bonita. Don Julio Meléndez, buenas tardes. Entonces, más allá del aspecto de dónde se vaya a jugar el próximo partido contra Argentina, lo que sí, digamos, usted por su experiencia podría, digamos, aportar es cómo soportar la hostilidad. Porque estén, digamos, en cualquier escenario, no se va a vivir hostilidad, seguro, sobre todo si se enfrenta a un país como Argentina. Pero en el escenario de Boca, la hostilidad contra los futbolistas va a ser mayor. ¿Qué debería, digamos, aportarse o, digamos, fortalecer el equipo nacional para no mediar con la hostilidad y que esto pueda influir en el desarrollo del partido? La hostilidad va a ser la continua de ellos. Ellos están desesperados. Tenemos que, psicológicamente, tenemos que ver ellos tan desesperados. Porque van a jugar, que en estos momentos, la alza de los muchachos por la selección peruana, dos triunfos ante una de visitante. Vamos a seguir nosotros para adelante. Yo pienso que en estos momentos no hay localidad para ninguno de los dos. Ellos proponen su propuesta, como les digo, nosotros salimos del Nacional para ir al Monumental. Y eso es lo lindo, jugar en todas las canchas. Vamos a proponer nosotros, vamos a darle aliento a los muchachos que han demostrado que estamos para cosas mayores. Los primeros partidos los perdimos, si no, ya tuviéramos clasificados. Tuviéramos clasificados con Brasil los partidos que hemos perdido acá en Lima. Don Julio, usted que ha sido de los primeros peruanos en hacer que la hinchada le componga una cancioncita, como el peruano y su ballet, yo quería preguntarle en relación a la defensa peruana y a algunos de los que componen esa parte defensiva, sobre todo la saga. ¿Qué le parece lo de Rodríguez? Y después de Rodríguez, ¿qué tenemos, Don Julio? Porque a veces uno siempre quiere ese jugador que saque la pelota bien jugada de atrás y que a veces uno mira y de repente no tienen cantidad. Bueno, al menos felicitar yo a Rodríguez, ¿no? Rodríguez ha dado una exa tremenda, a pesar de que ha tenido partidos que no ha jugado en universitario. Yo creo que en estos momentos Rodríguez, Alberto, lo felicito de todo corazón, tienen la experiencia porque ha jugado en muchas partes del mundo y eso nos da también la alegría. Para mí yo tengo dos, Araujo y tengo al mismo este... ¿Ramos? No, no, no. Hizo el gol con la U, este... ¿Defensa estamos hablando, Don Julio? ¿Defensa? Sí, defensa. Ascues, Ascues. Ascues, que efectivamente se lo dejé de tarea a ustedes. Ascues está ordinario. Eso es lo mejor que yo creo que ese golazo que le hizo a la U, pero está demostrando, Ascues. Siempre ha demostrado. Y Araujo puede ser otra alternativa. Que juegue como centrales, yo creo que le viene muy bien a ellos jugar en la cancha de boca. Don Julio, usted que ha sido crack de saguero central, ¿lo ve a Ascues más pasta de saguero o de volante? Porque de volante he hecho más goles, incluso con Bengochea cuando estuvo en la selección. Yo también, pero él comenzó en la central. Sí. Y ya lo corrimos. Y ahora con la experiencia que tiene, con esta, como les digo, la alza que tenemos nosotros, porque somos peruanos, tenemos la alza que le hemos demostrado a todos los equipos, a todos los países que estamos recuperados totalmente. Los primeros partidos los perdimos, pero ahora estamos en alza. Y ese es el temor de la Argentina en estos momentos. Llevarnos a que sea una cancha, cualquier cancha nos están llevando. Ellos no quieren meter miedo con la bombonera, pero la bombonera es la más linda y la más hermosa de jugar por el pasto, por la gente misma que se ve. Y ahí se ve lo que tenemos nosotros. Y en estos momentos yo creo que Ascues, como Araujo, podrían ser los reemplazables de Ramos. Ahora, don Julio, si yo le pregunto por el mérito de Gareca, que de alguna manera lidera esta selección y ha hecho que Perú repunta a las eliminatorias, ¿cuál me diría que es el principal mérito del técnico argentino de la selección? Su disciplina, su forma de plantear los partidos, su esquema de juego, su sistema de planteamiento de partidos, ¿cuál diría usted que es el mérito de Gareca para que la selección haya repuntado en estas últimas fechas en las eliminatorias, don Julio Meléndez? Los primeros partidos no le damos ventaja a Gareca. Yo creo que de a poco se ha climatado al clima, a la comida peruana y ha salido a salir adelante, se olvidó de nombres y jugó con mucha gente que para mí es lo más importante, se llaman los Carríos, los Cuevas, en estos momentos Corso, que está jugando muy bien, se le ha dado la confianza necesaria para salir adelante y hemos recuperado el nivel del fútbol peruano. El nivel del fútbol peruano pasándonos ante todos a muchos equipos, a muchos países y eso es lo más lindo, Gareca ya demostró, se acostumbró al idioma nuestro, a comer el ceviche, los frejoles con su seco y estamos para adelante. Don Julio, a veces uno trata de hacer comparaciones porque de repente no se ha tenido la suerte ni la dicha de ver a grandes cracks y que solamente uno tiene conocimiento de ellos a través de lo que viene a ser la historia, la lectura de algunas revistas. Y un día le preguntamos a Don Bide Mosquera, que en paz descanse, comentarista aquí en Radio Evasión, años de años, y le decíamos Don Bides, porque habíamos tenido referencias que fue un crack de cracks Don Bide Mosquera y le dijimos Don Bides, y si usted se comparase en estos momentos, en la actualidad, más o menos a qué jugador se parecería. Y él nos dijo a Ryan Phillips, el extremo del Chelsea, un pequeño jugador, habilidoso, con gol también. Y yo le quiero preguntar a Don Julio Meléndez, ¿qué jugador más o menos de los agueros centrales de la actualidad se acerca a lo que fue Julio Meléndez? No, yo me adapto a ellos, yo creo que Julio Meléndez estaba adaptado y estaba dando gusto cómo jugaba Rodríguez, quisiera jugar como Rodríguez, como Ascues, como el mismo Araujo. Son extraordinarios, yo quiero adaptarme a ellos, yo creo que mis carnavales ya pasaron, los felicito a ellos extraordinariamente y ojalá que Dios me dé un poder para comprar edad y jugar como ellos, ¿no? Yo creo que ahora no podemos subestimar a ninguno de ellos y ni a alguno de los jóvenes que están jugando, sino darle la confianza necesaria para que ellos sigan triunfando y Meléndez adaptarse a esos tres más centrales, ¿no? Bueno, Don Julio, le queremos agradecer estos minutos con Radio Evasión y su experiencia y la humildad lo pintan de cuerpo entero porque otro, de repente, siendo la figura que fue, podría haber utilizado otra manera para, de alguna forma, responder lo que usted ha respondido. Más bien, usted ha dicho, se tiene que adaptar a jugadores que, si de repente hablamos con gente de mayor edad, diría, no se le acerca, pero ni a balazos. No, 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 yo en eso soy humilde y es muy fácil salir, pero difícil mantenerse cuando hay humildad y lo veo con mucha humildad, Rodríguez, a Ascue y a mismo Araujo. Para mí son extraordinarios y yo ahora estoy un bebé, los veo jugar y quiero aprender de ellos. Pero que sean humildes y sobre todo con un respeto total. Hay una imagen, perdón, este Michel, que a mí siempre se me escarrapea el cuerpo cuando lo veo. Cuando en el Estadio Nacional se canta el himno a todo pulmón y usted le pone la camiseta al presidente de la red. Es una imagen que... A Morales de Muez, ¿no? A Morales de Muez. La verdad que cuando el presidente me dijo, y uno de los mejores presidentes, porque nosotros almorzábamos con Marcos Calderón en Palacio, cuando él me dijo que se la pusiera la camiseta, se la puse y después de muchos años le he ido a reclamar y me dijo que la camiseta estaba empeñada por parte de sus hijos. Y eso, la verdad que un gusto tremendo que el presidente le pida la camiseta a un jugador. Yo creo que si había otro más cerca por ahí, el presidente se la pedía y yo como estaba ahí, me la pidió a mí. Yo le quería preguntar finalmente, don Julio, ¿se anima a dar un pronóstico, un vaticínio, un resultado para este partido entre Argentina y Perú del 5 de octubre? Por medio gol, ganamos. Ya, medio gol, ok. Perfecto, don Julio, muchísimas gracias, Conradio Horacio, como siempre. Gracias a usted, gracias, hermano. Muy amable, ha sido don Julio Meléndez, crack de crack, y con la humildad del caso. Una melenda casi todo, ¿no? Y mira, la lucidez para acordarse nombres, o sea, estamos hablando de una persona que, la verdad, han pasado los años y en Argentina lo recuerdan, lo adoran en Boca Juniors, estén dentro del once ideal de Boca de todos los tiempos, o sea, mira el tremendo mérito. He escuchado a Maradona hablando de Meléndez, Ricardo. Maradona que así nomás no le tiene méritos a nadie, hablar con respeto de Meléndez. Imagínate la figura que es Meléndez para el fútbol argentino y sobre todo para los hinchas de Boca Juniors. O sea, volteamos la página, vamos a jugar en la bombonera, y lo único que tenemos que hacer es tomar nuestras precauciones. ¿A ti no te ha gustado lo que ha dicho Velázquez? Es que ha dicho, se ha calificado...